Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering, alrededor del mundo. Tenemos hoy un gran placer de tener con nosotros el ingeniero Enrique Calmet. Él, entre muchas cosas que hace a través de su extensa carrera en ingeniería, él últimamente se ha dedicado a promover el Hemp y está trabajando arduamente en el Perú para que se termine de legalizar de alguna u otra manera esta maravillosa planta que da solamente beneficios a todos. Mi nombre es Ramón Granados, estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Bienvenido, Enrique. Gracias, Ramón. La verdad que es un gusto estar acá contigo. Antes que nada, te quería decir que estoy muy satisfecho de haber sido invitado. Quería agradecerte y felicitarte a ti y a Hemp Engineering por todo el esfuerzo que vienen haciendo desde que yo te conocí en la primera cumbre. Mira, yo llegué primero al mundo de la cannabis cuando nadie sabía, ni yo sabía qué cosa era el cáñamo en los late 70s, cuando yo estudiaba en Estados Unidos. Entonces, ahí me suscribí a la revista High Times y empecé a ver. Y desde ese momento yo dije, el mundo va a cambiar y en algún momento esto va a evolucionar y seremos un mundo civilizado. Entonces, yo empecé a averiguar sobre el cáñamo y el CBD algunos años antes de que nos conociéramos en Montevideo y en Montevideo terminé de convencerme de lo que era el cáñamo, los beneficios del cáñamo y todo lo que yo venía leyendo. Y es un mundo fascinante, es la industria del futuro, es autosostenible y nosotros en Latinoamérica necesitando tanta nutrición, necesitando tanta vivienda. Yo soy ingeniero civil como tú y la gente no tiene vivienda y se quiere y se pretende, la ley te manda a quemar lo que queda del cáñamo, cuando con eso podríamos solucionar el tema de vivienda, el tema de nutrición, tenemos el tema de prendas, etcétera. Entonces, nuevamente Ramón, yo te felicito porque el esfuerzo que estás haciendo tú y tu empresa, Hempio Engineering, la verdad que es muy loable y todos estamos yendo hacia lo mismo. Es un cultivo que regenera suelos, es orgánico nuevamente, nos da nutrición, nos da vivienda, nos da papel, nos da prendas de vestir y la medicina, la medicina desde que estoy metido en esto, tengo gente que me agradece y me dice felizmente, señor, si usted se me ha cruzado en mi vida, mi hijo ahora hace esto, yo antes no podía hacerlo otro, señoras, personas con mucho dinero, con poco dinero, gente que no podía, había perdido la vida, ya no podían moverse, los dolores, etcétera, toman el aceite de CBD y me dicen, no puedo creerlo, antes de ayer publiqué, posteé en Facebook, me llaman desesperados, un señor y una señora, dueños de una gata, fíjate, la gata no podía comer porque tenía problemas en las encías, estaban desesperados porque se iba a morir, les mando el aceite y me ponen ellos un video y ponen a los cinco minutos de haber tenido el CBD, su gata estaba comiendo, estaban felices, felices los propietarios de la gata, porque sí funciona y la gente tiene que meterse en la cabeza que esto funciona, no hace daño para los humanos, para los animales, para todos, tenemos la maravilla en nuestras manos, ¿no? Así es, así es. Y tú lo estás impulsando. Bueno, lo estamos impulsando todos, ya yo solamente he sido un poquito, un pequeño promotor dentro del concepto global, hay gente que hace el trabajo más extraordinario con uno, mi misión es intentar de que en América Latina nosotros conectemos estos lazos y como tú dijiste en la primera cumbre que hicimos en Uruguay, que fue muy exitosa, sin embargo, de los 16 oradores, solamente 6 eran latinos y no era realmente lo que yo quería que hubiese ocurrido. Ahora esta nueva nos va a permitir hacer esta unión o reunión entre la gente que está protagonizando este cambio. Enrique, y hablando de la cumbre, ¿cuáles son tus expectativas personales o profesionales en este sentido? He recibido tantas perspectivas y opiniones de que algunos están definitivamente por la parte de la producción de bienes y servicios y de productos, otros quieren aumentar la propaganda o que este producto llegue a más gente, sobre todo en la parte del CBD. Hay otros, como mi persona, que me gustaría impulsar la parte tecnológica, pero definitivamente hay un grupo que piensa, igual que yo, que nada de esto se va a poder ocurrir sin un movimiento o una acción política que es al final el obstáculo que nos tiene a todos amarrados. Tienes toda la razón. Fíjate, lo que yo quisiera conseguir de esta cumbre es aprender nuevamente, porque en Montevideo la verdad que se me abrió la cabeza a una serie de cosas que yo no conocía, que bueno, las había leído, etcétera, pero no había asistido yo a la reunión. Y desde que hemos tenido este contacto he venido aprendiendo mucho y he conocido personas con mucho conocimiento, muy valiosas. Nosotros como empresa tenemos como proyecto hacer un cultivo y un laboratorio para exportar al mundo el mejor producto de cannabis que pueda existir. Nosotros queremos exportar, no estamos pensando en el mercado doméstico, estamos pensando en que en algún momento, así como hace dos semanas, se ha abierto Portugal y va a ser libre el consumo de marihuana. Lo mismo va a ser en Alemania, dentro de muy poco. Las Naciones Unidas ya cambiaron el estatus del cannabis y esto va a ser, porque van a haber muchos productores de lo mismo, todos van a producir lo mismo y la misma calidad. Nosotros queremos ser lo mejor que exista y para eso el clima del Perú, la cantidad de cosechas, etcétera, y ya el conocimiento que hay en Latinoamérica, porque Colombia, por lo menos, ha dado unos pasos que están mucho más adelantados, como Uruguay, por ejemplo. En el Perú, lamentablemente, las cosas van muy lento, pero siempre hay un camino y fíjate, dentro de todo, todo lo que se ha avanzado. Bueno, parece mentira, pero sí se ha avanzado y estoy seguro que seguiremos avanzando, porque la gente cada vez se está conociendo más de esto y cada vez se está dando cuenta de que nos han engañado por décadas las grandes corporaciones y nos han hecho pagar y tener un estilo de vida que podría ser muchísimo mejor y podría beneficiar a muchas personas, a millones de personas. Estamos hablando de millones de personas. Acá hay miseria, acá la gente no tiene dónde vivir y no nos dejan sembrar el cáñamo que nos puede dar una solución de vivienda. No tienen qué comer, se mueren de hambre y no hay una solución para darles omega 3, omega 6, de las semillas que se botan. Es increíble, ¿no? Y entonces, obviamente, hay intereses económicos muy grandes y oscuros detrás de esto, pero lo que estamos venciendo y estoy seguro que lo vamos a lograr vencer de todas maneras, no me cabe la menor duda. Regresando a la primera pregunta, hace cuarenta y pico de años de que yo empecé a leer Five Times. Te digo, Enrique, que matemáticamente hablando, entre ingeniero e ingeniero, nosotros podemos, yo en lo personal entiendo de que todas las personas o políticos u organizaciones que siguen apoyando la prohibición es porque se están beneficiando debajo de ella, debajo de la mesa. Eso no hay que ser genio y hay que simplemente entender que es así, pues. Enrique, escuchándote con esa pasión con que estás hablando y esa energía con que estás transmitiendo tus pensamientos, ¿qué mensaje le enviarías tú a la gente que toma decisiones? Yo les pediría que, por favor, aprendan, que lean, que asistan a este tipo de eventos. Para eso les paga el Estado, no para que se vayan a su casa a ver televisión. Ellos deberían de asistir a este tipo de cosas. Cuando yo hablo con personas que trabajan para el Estado y les comento lo que yo sé, el mundo que yo me miran como diciendo, ah, sí, usted ha ido a la cumbre del cáñamo, sí le digo, y he estado invitado y conozco a este señor y conozco a esto y soy representante de tal empresa. Ah, ya, sí le digo, y estas cosas son así, 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 así. Ay, señor, por favor. Y lo podemos llamar para preguntarle. Sí, por supuesto, estoy a su disposición. Entonces, por falta de conocimiento, por miedo, porque en este último gobierno llevamos ocho meses con cuatro gabinetes. El gobierno de la izquierda es un desastre. El comunismo es un desastre. Entonces, lamentablemente, hemos estado seis días sin ministro de salud y es el cuarto que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo comprenderás? Pues hay mucha mediocridad y nuevamente falta de conocimiento. Pero el mundo evoluciona y la gente va a empezar a leer y poco a poco van a llegar estas noticias y poco a poco. Yo creo que el ser humano no se puede quedar como los caballos ahí en un solo sitio, ¿no? El ser humano tiene que pensar, por más empleado público que seas, tiene que darte la cabeza, ¿no? Así es. Esa es la esperanza. Enrique, de todas maneras, la izquierda y la derecha son alas del mismo pájaro y el pájaro es la corrupción. Sí, también. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro. Es que ambos le sirven a la corrupción y ambos se sirven de la corrupción. Así que ese es el primer problema principal. Enrique, qué gran placer haber conversado contigo. Bueno, estos minutos son de mucha endereza y estoy seguro que con esas palabras tuyas y ese entendimiento de lo que el cañamo puede ser para todos nosotros, lo repetirá con esa misma energía en la cumbre latinoamericana de este 20 de abril. Muchas gracias, brother. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Y nuevamente, felicitaciones porque estás liderando un movimiento importante para todos nosotros. Y suerte con el día, el 420, que es nuestro día para poder celebrar. Así es. ¡Gracias!